En los caminos de nuestra patria, alejando recuerdos, huellas imborables, a través de nuestro canto, somos producciones Salazar, lo máximo. Y ahora presentando al nuevo triunfador que viene desde la provincia de La Mara y Escucho, ¡el es Rubensito Campos! ¿Para qué más? ¿Cuántas noches, chinita, me pasé llorando? ¿Cuántas noches, negrita, me pasé llorando? En mi dormitorio mirando tu retrato, sin besar tus labios, sin poder abrazarte En mi dormitorio mirando tu retrato, sin besar tus labios, sin poder abrazarte Tantas noches de soledad, sumergido en el llanto, en el recuerdo ingrato Por el amor ausente ¡Ale, amigo mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ante tanta soledad, ahí llega con su elito Este mi corazón, chinita, te sigue esperando Este mi corazón, me grita, te sigue llamando Cuanto yo quisiera tenerte muy cerca Así yo podiera darte más cariño Cuanto yo quisiera tenerte muy cerca Así yo podiera darte más cariño Más cariño, más sinceridad Solamente con la reciprocidad Cuando yo quisiera tenerte muy cerca Así yo pudiera darte más cariño Cuando yo quisiera tenerte muy cerca Así yo pudiera darte más cariño ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Y bailando el estilo del Bencito Campos! ¡Vamos Yuri Gamboa Ramos! ¡Así, así, así, así! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! Y este es el sabor de los genios brillantes del Perú En Ayacucho La familia Palomino Quispe Familia Gamboa Ramos Familia Chámona Huaypa Y brindan y bailan y gozan y chelean Los genios, los genios Brillantes, brillantes del Perú Rubencino, Rubencino Toda la vida contigo El sur, el centro, el norte ¡Así, así, 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 así! Así se baila ¡Bueva, chiquita! ¡Bueva! ¡Bueva, chiquita! ¡Bueva! ¡Gosta, goza! ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Aleclerpo! ¡Ay, me puse! ¡Sólo para ti!